Tengo una oda empezada que no puedo acabar nunca. Me la dictó día y noche todo cuanto canta al viento, cuanto brilla en el espacio. Fue entonada por mi infancia entre ensueños de amor puro. Decaída y medio enferma mi juventud la repite con más seguro compás. Con voz más fuerte enseguida me ha dictado nuevos cantos, mas cada año que se va contemplo otra estrofa muerta y perdidos consonantes. Yo no sé cómo empezaba ni sé cómo acabará. Tengo el pensamiento esclavo de una fuerza que se calma dictándola sin cesar. Y así, siempre a la aventura sin saber si rima o no, enlaza la mano incierta, la amargura con el gozo, himnos de alta adoración. Por mi gloria sólo quiero que, si alguien sabe esta oda, al instante de morir de memoria me la diga palabra a palabra entera. Que me la diga al oído, hilo a hilo, destejiéndola de la ignota maravilla con que la vida prepara la tela firme y sutil. Y sabré si en lo que piensas, oh poeta extasiado, hay un rumor de cadencias, del ave de inmensas alas, que anida en la eternidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!